Son perfumes entre tu ropa, no puedes ocultar Esa mancha en tu camisa, viene de un lápiz la mía Hace tiempo que tus actos, son distintos a lo usual No me vengas con mentiras, habla y dime la verdad Te prende y si te quieres ir, pues vente, márchale de aquí Pero inmediatamente, llévale tu amor, a tu vida y tu ansiedad A esa resbalosa que te quiere el gato usar Si te quieres ir, pues vente, yo sabré olvidar Irremediatamente, puedes lastimarme, más que es indispensable Hay en mi destino a quien mejor Si te quieres ir, te tiré de tus bolsillos Hace tiempos de papel, te di un beso dedicado Y un teléfono también, al pasar de las semanas Ahora me da la razón, no lo pretendas engañarme Exigo una explicación de frente Y si te quieres ir, pues vente, márchale de aquí Pero inmediatamente, llévale tu amor, a tu vida y tu ansiedad A esa resbalosa que te quiere el gato usar Si te quieres ir, pues vente, llévale tu amor, a tu vida y tu ansiedad Si te quieres ir, pues vente, llévale tu amor, a tu vida y tu ansiedad ¡Que vámonos, Cintia! Gracias, que buena canción, muchas felicidades Gracias, porque sigan éxito, que no se vayan Muchísimas gracias por estar con nosotros, felicidades Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y espero que apoyen mi canción Compren la canción en iTunes, pero ya Nos vemos mañanita, pásala muy bien Hasta la vista ¡Hai!